Hace mucho tiempo que no los veíamos, te ves muy bien. También no estás, y además te ves muy apuesto. Buenas noches, soy su querido Robochaman Bot. La semana pasada se lanzó el trailer de la nueva película de Transformers, sobre las bestias, la cual se ve muack, aunque algunos criticaron que el CGI de Optimus estaba al nivel de Marvel actualmente, cha. Pero aquí lo importante es, que gracias a ese trailer, el algoritmo de YouTube se acordó de los dos videos de Transformers de este didáctico canal, para toda la familia, haciendo que se publicitara más, por lo que pensé que es buen momento para acordarnos de la secuela de la primera generación, que nadie conoce, Transformers, Headmasters o Headumasta. Así es, tuvo una secuela, de manos del país del sol naciente. Headmasters, es una secuela directa, así que recomiendo haber visto el video anterior, antes de disfrutar de este. Pero si no lo vieron, o ya no lo recuerdan, pues ahora haré un breve resumen de aquel video, para refrescarles la memoria. Así es, es el resumen dentro del resumen. Los Transformers y Decepticons han combatido durante millones de años en su planeta natal, Cybertron. Esta eterna lucha se inició por el Energon, el cual es la energía misma concentrada, la cual le permite a los robotitos continuar con su existencia, y beber bien rico. Estos combates por el juguito cósmico, los lleva a la Tierra, donde los Autobots se alían con los terrícolas, especialmente con un humano y su hijo Spike, mientras los Decepticons planean conquistar aquel azulado planeta. Durante dos temporadas, nada muy importante ocurre, más que uno o dos diálogos bien curiosos. Pero es cuando llega la película después de finalizar la segunda temporada, cuando la cosa se pone buena. Transcurren 20 años, Spike ya está todo treintón, e inclusive está de marido junto al amor de su infancia, Carly. Producto de su amor, nació su hijo Daniel, quienes iguales Spike, no gastaron mucho en nuevos diseños de personaje. Por fin después de un chileón de episodios, Megatron logra destruir a su archi recontra enemigo, Optimus Prime, con este último haciendo la munición, dejando al mando de los Autobots a Ultra Magnus, quien prácticamente es un recolor de Optimus. Sin embargo, Megatron no la sacó barata tampoco, ya que quedó tan tan mal herido, que su segundo al mando y siempre traidor, Starscream, aprovecha el bug, y ve la oportunidad para traicionarlo, mandándolo al frío y vacío espacio. Flotando por el vacío, es donde Megatron conoce a Unicron, o Unicron para los amigos, un Transformer del tamaño de una luna, quien le brinda nuevos poderes, convirtiendo a Megatron en Galvatron. Con su nueva evolución, Galvatron va a recuperar el liderazgo de los Decepticons, eliminando al cochino traidor de Starscream para siempre. Por otro lado, Rodimus, un valiente guerrero, se convierte en el nuevo líder de los Transformers, ya que a Ultramagnus le quedó grande el zapato de metal de Optimus. Rodimus se vuelve en el nuevo portador de la chispa de Optimus. Con este nuevo Power Up, derrota por completa a Unicron, mientras que a Galvatron lo deja lo suficientemente vivo, para que vuelva en la tercera y última temporada, donde lo importante viene en el último arco de esta, cuando Optimus regresa a la vida, para enfrentarse en una última batalla, contra los Decepticons, para recuperar por fin, el planeta Cybertron. Pero Optimus Prime y Megatron se hacen amigos al final. Prometiéndose que nunca más volverían a luchar. Al menos hasta que los codiciosos ejecutivos en Japón, decidieran que querían seguir vendiendo juguetes, ya que la serie había sido tremendo hit por allá. Así que este último apretón de manos, queda en nada. ¡Ja! Y es aquí cuando empieza la secuela, Transformers Headmasters, donde ambos bandos, continuarán su eterna lucha, pero de manera muy, muy anime. Y muy anime ochentero, por lo que estará llena de tragedia, así que prepárense para que buena parte de los Transformers, se nos haga chatarrita. A diferencia de su primera serie, en Headmasters, la lucha de ambos bandos por la obtención de Nergon, no se reducirá solo a la Tierra, sino que viajaremos por distintos planetas de la galaxia, los cuales los Decepticons intentarán conquistar, mientras que los Autobots, harán todo lo posible para salvarlos. Y déjenme decirles que Headmasters, tienen los mismos hue... Valor, que G1, y no se arrugará en mostrar vueltas de tuerca, que te dejarán impactado, ya que los Autobots, no siempre ganarán. Significando el fin, para varios planetas. ¡Ah! Pero no digo más, comencemos de una vez, con esta excelente continuación. También tendremos sus legendarios diálogos, ¡Ja! Todavía no te haré, chicharrón. Eso es lo que tú crees, haz chicharrón a tu abuela. Todo comienza con los Decepticons, intentando conquistar Cybertron, otra vez, pero esta vez, desmantelando Vector Sigma, la supercomputadora madre, que creó a los Transformers, tanto a los Autobots, como a los Decepticons. Para esto, Galvatron realiza un ataque a gran escala, con todos los Decepticons, para obligar a los Autobots, a dejar desprotegida a la computadora. Es aquí cuando llegan a ayudar a los Autobots, los Headmasters, los cuales eran Transformers, que vivían en Cybertron, hace millones de años, pero que escaparon de las constantes batallas, y se establecieron en el Planeta Master. Estos Transformers son de tamaño humano, bien chiquitos, pero tienen la habilidad de transformarse en cabezas, y acoplarse a cuerpos más grandes, para formar robots más grandes, del tamaño de un Transformer promedio. ¿O sea, básicamente son Transformers con pasos extra? Hey, pero pueden cambiar de cabezas, con sus otros compañeros Headmasters. Por lo que si quieres hacer lo mismo en la vida real, tienes que comprar a todo el pack. Ah, pero mira, esos Stonks. Los Headmasters se componen de 5 robots, Fortress Maximus, el líder, Cromodon, el segundo al mando, y el mejor personaje de esta serie. Ya lo verán, también están Brainstorm, Hearthead, y Highbrow, pero estos tres últimos vendrían a ser, y los demás, del grupo, porque no tienen mucha relevancia en la serie. También existen Headmasters, que se unen a los Decepticons, Skull, Wolf, Mine. Por último está el jefazo de los Headmasters Decepticons, y el más pro de todos, Scorponok, quien permanecerá en las sombras los primeros episodios, dándonos a entender que podría ser el verdadero malo de esta serie, o simplemente es tímido el muchacho. La batalla llega por fin al computador de Vector Sigma, con Galvatron y Optimus peleando otra vez. Aunque los Autobots logran salvar a Vector Sigma, Optimus queda tan molido después de la lucha, que se le apagan las baterías. Ya, otra vez, pero por la recor... ¿Ya es tercera vez? Ya no es gracioso, es triste. Guionistas flojos. Bueno, Rodimus queda a cargo de los Autobots de nuevo. Otros soldados caídos muy importantes para la trama, son el Autobot Plato, y el Decepticon Soundwave, que al igual que en un duelo del lejano oeste, se autoeliminan porque ninguno sabe esquivar. ¿Por qué es esto importante para la trama? Se preguntarán ustedes. Bueno, es debido a que en el siguiente capítulo, ambos robots reviven gracias a la tecnología de los recién llegados Headmasters, de ambos bandos. ¡Ah! Una tecnología muy útil que podría ser utilizada para revivir al jefazo de jefazos, Optimus Prime. Aunque sea por cuarta vez, pero no, no lo hacen. ¿Cómo que se les olvidó la tecnología? Y de hecho se les olvidará por todo lo que resta de la serie. Estos guionazos sí se pueden ver. Hablando de olvidos, después de este episodio, la serie se olvida un poco de la Tierra y empezamos a vivir aventuras intergalácticas en otros planetas. El primero, uno furro, el cual los Decepticons han tomado como rehén e inclusive algunos furros del mismo planeta han traicionado a sus camaradas uniéndose a los Decepticons por unas cochinas monedas. ¡Chia! ¡Ja ja ja! Furros contra robots. Esto está bastante raro, pero bueno, recordemos que ahora los Transformers es un anime. Aquí lo raro es lo normal. Lo sospechoso aquí es que los robots, que tienen más tiempo en pantalla, son los que han sido creados originalmente para este anime. Como los Headmasters de ambos bandos. ¡Mmm! ¡Sospechable! El único personaje de la serie antigua que se mantiene constante es Daniel, quien parece que retrocedió en edad. Aún así le pusieron un mejor amigo robot, que no existía antes, llamado Willy, que la verdad es un completo inútil. ¡Recuerden esto para más adelante! Es como si quisieran borrar a todos los Transformers antiguos. ¿Será así o estaré sobrepensando? Pues revisemos los siguientes episodios. El próximo planeta en aparecer es el Hollow, que es donde residen los Decepticons. En donde aparece por primera vez el Headmaster Decepticón Jefaso, Scorponok, iniciando el primer combate entre los dos equipos de Headmasters. ¿Dejando de lado por completo a los otros Transformers? ¡Mmm! ¡Sospechable! En el siguiente episodio aparece otro robot importante para la trama. El mundo ha sido atacado en seis partes distintas. Cada punto fue destruido por un poderoso Decepticón, distinto en cada ciudad. O al menos eso parecía en primera instancia. Nada hacía presagiar que estos seis robots eran en realidad solo uno, ¡Seis tiros! El cual podía transformarse en seis robots diferentes. ¡Huyuyuy! El dolor de cabeza de los diseñadores para hacer ese juguete realidad. Existe un Headmaster, el gran Cromodon, quien tiene un especial odiesillo por seis tiros, ya que él había sido quien eliminó a un viejo y gran amigo. Ya empezamos con el drama, anime ochentero. Así que va derechito a detenerlo, pero obviamente no lo elimina, ya que seis tiros tiene tremendo potencial de ventas como juguete. Tanto por sus transformaciones como sus jocosas frases. ¡Ah! ¡No me podré sentar en un mes! ¡Se van a arrepentir! ¿De qué sabría? ¡Por nada! ¡Me río cuando me da ganas de reír! ¡Ja, ja, ja, ja! En el siguiente arco, Crisis en el planeta Cybertron, descubrimos que los robots necesitan hacer deporte. Además, los Decepticons se enteran que los Autobots están sintetizando un nuevo super metal llamado Cyber, capaz de forjar super espadas, anime. Así que los Decepticons deciden atacar nuevamente el planeta Cybertron para obtenerlo. Sporkonok aprovecha este predecible plan de Galpatron para intentar deshacerse de ambos bandos a la vez, destruyendo el planeta Cybertron. Aunque el variedazo Cromodon intenta desactivar los dispositivos explosivos puestos por Sporkonok, nada funciona, por lo cual ambos bandos deciden escapar, mientras lloran la pérdida de su planeta hogar. Sin embargo, nada hacía presagiar que el único que no escaparía sería el mismísimo Galpatron, intentando desactivar los dispositivos. Sería por codicia de ya no poder conquistar el planeta o por amor a su tierra natal. Sea como sea, queda atrapado en la explosión, siendo desintegrado por completo. Es así como se nos va heroicamente el buen Galpatron. Por otro lado, Rodimus Prime, al ver que Galpatron ha desaparecido, decide llevarse a todos los Transformers que quedaban de la temporada pasada, para ir en búsqueda de otro planeta en el cual los Autobots puedan vivir en paz. Un nuevo Cybertron. Dejando a cargo de los Autobots al jefe de los Hellmasters, Fortress Maximus. Por otro lado, Sporkonok toma el lugar de Galpatron como nuevo líder de los Decepticos. Es así como casi todos los Transformers de la primera generación desamarecen de la serie, quedando en su mayoría los Transformers originales de la versión japonesa. ¡Ajá! Así que este era su astuto plan, ¿transformar a los Transformers en un anime completamente nuevo? Los únicos personajes importantes que quedan de la temporada anterior son Spike, su esposa Carly y el pequeño Daniel. ¡Uyuyuyuy! Yo tendría cuidado si fuera ellos. ¡Pueden ser los próximos! Igual como que a los Hellmasters no les importó mucho la desaparición de la mitad de su elenco y el planeta Cybertron, porque en el siguiente episodio se bailan las tremendas cumbias por el ascenso de Fortress Maximus, como el jefazo máximo. ¡Chá! Ningún respeto por el legado de la serie original. Optimus debe estar revolcándose en su chatarra. En resumen, de aquí en adelante los Transformers seguirán visitando planetas, pero esta vez será una batalla entre los Hellmasters de ambos equipos, sobre todo de sus líderes Sporkonok y Fortress Maximus, volviéndose aún más anime, ya que ambos jefes ahora pueden convertirse en cabezas mucho más grandes, las cuales se podrán acoplar a robots aún más gigantescos. Por ejemplo, Fortress Maximus puede acoplarse como cabeza a la nave completa de los Headmasters, la cual se transforma en su cuerpo e inclusive le sale una espada llamada la Espada Maestra. ¿Para así formar a Voltron? ¡Viejo! Es igualito. ¡Ja ja! Les dije que se pondría muy anime. Por otro lado, Sporkonok. También tiene una nave gigantesca, en forma de escorpión. Por eso el nombre, a la cual también se puede acoplar como cabeza, formando otro Transformer tan grande como las ganas de vender juguetes. ¿El cual utiliza en su plan para destruir Marte? ¿Lo cual logra? Vaya, en verdad le encanta destruir planetas al Sporkonok. Yo no soy científico, pero creo que el hecho de que Marte sea destruido podría provocar desastres gravitacionales a sus vecinos. Pero bueno, son monos, no le vamos a pedir que lo mencionen. ¿Qué? ¿En realidad sí lo mencionan? De hecho, esto es parte del cochino plan de Sporkonok. Ya que su plan maestro, a diferencia del de Galvatron, es destruir a la Tierra, debido a que no tienen interés en ella como fuente de energía, ya que ha encontrado una mucha más poderosa, la energía plasma dispersa en el universo, producto de la explosión de Cybertron. Igual en el capítulo siguiente, el 16, vuelve Galvatron, pero por... Creo que Galvatron vende demasiado como para que inclusive los guionistas de Headmasters lo quieran eliminar. Para evitar que los Decepticons sigan destruyendo planetas, los Autobots deciden irse por la vía diplomática y negociar con los Decepticons para que paren con su destrucción de planetas. Si no, el desbalance de la gravedad terminará destruyendo no solo a la Tierra, sino que al universo mismo. Que algún astrónomo me diga si esto es científicamente posible o solo son monos. El plan de Spike es que en vez de luchar, Decepticons y Autobots se unan para encontrar una nueva fuente de energía y ambos la compartan. No sé si eso es una buena o mala idea, pero al menos se les debió haber ocurrido como hace 100 capítulos, o a los Transformers hace millones de años, desde que comenzó este eterno combate en Cybertron. Pero hey, esos juguetes no se venderán solos. Galvatron acepta la propuesta, pero tiene una condición, que a la reunión solo vayan Spike y su familia, sin ningún guardaespaldas a Autobot. ¡Oh, oh, oh! Bueno, muchachos, llegó el momento. Todos sabíamos que esto pasaría. Lamentablemente, todo el acuerdo se va a la miércoles, cuando se descubre que quien estaba realmente en el cuarto de la reunión no era Galvatron, sino que seis tiros disfrazado. ¿Cuántas transformaciones tiene ese robot? ¡Pobres diseñadores! Bueno, al final lo de la tregua era mala idea. Ese dinero nos imprimirá solo. En el episodio número 19 volvemos al viaje interestelar, en el planeta Poink, el cual es una colmena gigante con aliens abejas, de V-Movie. Un soldado abeja en las últimas, por un ataque de Decepticón, le pide a Chromodon que le entregue a su hijo un amuleto, como último recuerdo, antes de perecer. Los Autobots se dirigen raudamente, para liberar a las abejas de los Decepticons. Pero el gran Chromodon, lo único que tiene en mente, es cumplirle la promesa al desconocido. ¡Qué buen personaje es el buen Chromodon! Debería ser el jefe, en lugar del ZZZ, Fortress Maximus, ¡Uuuuuh! ¡Cromodon para presidente! Sobre todo porque logra liberar al planeta Poink, y más importante aún, cumplir su promesa, encontrando al hijo del perfecto desconocido. ¡Sémi mare! En el capítulo número 22, los Decepticons se están arrasando, con los recursos del planeta Loto. Por fin Daniel es el protagonista, y le dan noviecita, ¡Uuuu! La poderosa Rebeca. Por fin tenemos telenovela. Ya llegó a la pubertad, el muchacho parece, ¡Uuuu! Lamentablemente la mitad de la población del planeta, ha sido aniquilada, por lo cual la chica está muy afectada. Aunque al parecer tampoco tanto. Volviendo con Daniel, este tiene la estrategia más espantaviejas, para conquistar señoritas que he visto. Rebeca intenta impresionarlo, con sus habilidades manejando animales salvajes, y lo único que dice Daniel, es que son ZZZ, y nosotros tenemos tecnología, la cual es mucho mejor. Todo un galán, el insoportable. Otro punto importante en este capítulo, es que los Headmaster, desbloquean otra habilidad, la cual será muy importante, para los siguientes episodios. Recuerden esto, ahora pueden transformarse, en un dínamo gigante, para girar como locos, y recargar sus cuerpos, lo que no tiene ningún sentido, ya que si tienen la energía, para recargarse ellos mismos, no necesitaría recargarse en primer lugar. Creo que esto destruye, unas cuantas leyes de la física, que algún físico me diga, si esto es posible en comentarios, o simplemente son monos. El episodio número 24, se titula spoileramente, la morición de Ultramagnus, no creo que sea necesario, decir que sucede en este episodio, es por Conok, quiere traicionar a Galvatron, y este último está sospechándolo, por lo que elabora su plan final, conquistar a la tierra. No me digas, 6 tiros le aconseja a Megatron, que antes de conquistar la tierra, sería recomendable, destruir a los Autobots, primero. No, en serio, pero a Galvatron le encanta la idea, y pone a cargo a 6 tiros, para conquistar la tierra. Por alguna razón, Ultramagnus reaparece de las encantarillas, decidiendo que él, y solo él, se enfrentaría a 6 tiros. ¿Por qué tenía que cumplir con el nombre del episodio? Porque hace bastante tiempo, que Ultramagnus ya no aparecía. Y así es, como producto de un daño masivo, Ultramagnus es eliminado. Y así se nos va, uno de los últimos Transformers originales, con Cromodon curando, que se vengaría de 6 tiros, ya que ahora le había arrebatado, a su segundo amigo. Al menos Ultramagnus, tuvo una despedida más respetuosa, que la última. Usualmente los Transformers, que se unen a la matriz, son enviados al frío espacio, pero sus amigos deciden hacer esta vez, una excepción, enterrándolo en la tierra. El lugar que Ultramagnus, siempre amó, tanto que dio su vida por ella. Che mi madre. En el episodio número 26, Galvatron quiere evolucionar, en un Frankenstein, pero que diseño más horrendo. Para esto necesita robarse las partes, de los Transformers más fuertes, como 6 tiros, a quien va a sacarle unos cuantos pedacitos, a lo que el robot no está muy contento. Por lo cual 6 tiros, lo va a traicionar con Sporkonok, para que por fin tome el mando, otra vez, dejando a Galvatron, lo suficientemente debilitado, para que los Headmasters, lo eliminen, utilizando su super turbina, anticientífica. Esta vez sí que sí, al menos por esta serie, por lo que Sporkonok, toma el mando, otra vez, de los Decepticons, hasta el final de la serie. En el capítulo número 26, Cromodon sigue intentando vengarse de 6 tiros, pero esta ira infinita, ocasiona que Spike, sea severamente herido. No, por fin llegamos a este momento, por fin desaparecerán, los últimos personajes, que quedaban de la primera generación. Ah no, al final vive, pero Cromodon, queda castigado, hasta que controle su furia. Para recuperar el carillo de su jefe, Cromodon ayuda a Fortress Maximus, a encontrar el punto débil de Sporkonok, modo robot gigante, el cual es el símbolo de Decepticons, donde está concentrada toda su energía. Mmm, no había un lugar más notorio, para ese jefe final genérico, de videojuego. En el episodio número 28, llega más Headmaster del planeta Master, 6 tiros planea capturarlos, mientras que Cromodon, ve otra oportunidad para vengarse. Quien aprendió nada del capítulo anterior, el muchacho, esto ocasiona que la nave de los nuevos Headmasters, que venían a la tierra, explote, al Cromodon no ponerle la atención, que merecía. Chaa, de nuevo, pero por suerte, esta vez sobreviven. Espero que haya aprendido, ahora sí que sí la lección, el testarudo de Cromodon. Este incidente, hace que los Headmaster, regresen a su planeta natal, Master, para salvarlo de los Decepticons, quienes ahora lo están atacando. Cromodon se encontraba allí, con otro viejo amigo, Sapo, aunque en lugar de ser un guerrero como él, es un científico, ya que no pudo superar, los duros entrenamientos, junto a Cromodon. Aunque Cromodon, lo hace sentir mejor, ya que le dice, que aunque no sea un gran guerrero, es un excelente científico, y como tal, ha ayudado mucho a su planeta, gracias a sus investigaciones. A ver, espera, 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 es débil, y más encima, es amigo de Cromodon, y ya todos sabemos, qué les pasa a los amigos de Cromodon. De hecho, es capturado por seis tiros, además, el muy desquiciado, le coloca un detonador, y lo controla, para que se dirija, a la nave de los Autobots, sus viejos amigos, para que explote al llegar, ché, cochino malvado, esto obliga al pobre de Cromodon, a acabar con su propio amigo, para evitar que llegue, a su base. Ché, mi madre, yo sé que la venganza nunca es buena, pero seis tiros, ya se lo va mereciendo. En el episodio número 29, Willy, el mejor amigo de Daniel, que nunca hace nada, por fin, hace algo, ser capturado, por salir de la nave, cuando todos le decían, que no lo hiciera, para liberarlo, los Decepticons, piden como condición, que les brinden, todos los secretos, de los Autobots, dentro de un poderoso, disquete gigante, los Autobots, se pelean entre ellos, cuestionándose, si una vida vale más, que la información confidencial, vivimos en una sociedad, o también simplemente, pudieron haberles entregado, un disquete vacío, o con memes, para engañarlos, no sé, pero no, los honrados Transformers, realmente le dan el disquete, con información genuina, a los Decepticons, pero que pedazos, de Mier chatarras, bueno, al menos recuperaron a Willy, algo es algo, así es, ahora los Transformers, serán destruidos, todo por el capricho, del personaje más inútil, de Headmasters, si el fin de los guionistas, con Willy, era que los espectadores, lo odiaran, los guionistas, lo hicieron muy bien, la información, más sensible, en aquel disquete, correspondía, a la ubicación, del metal, más poderoso de todos, el metal G, el cual los Decepticons, utilizarán, para crear, el arma definitiva, un nuevo super escudo, para Scorponok, el cual está hecho, exclusivamente, para contrarrestar, la espada, de Maximus Fortress, la cual es vencida, por completo, gracias, al nuevo escudo, mientras tanto, que Cromodon, sigue sin aprender, su lección, ya que comandó, un ataque masivo, contra los Decepticons, mientras los jefazos, de los Headmasters, peleaban, lo cual costó, que una ciudad entera, sea destruida, junto a más de sus compañeros, todo por su venganza, rayos, ya no sé, quién me cae más mal, Cromodon, o seis tiros, dejen a su menos favorito, en comentarios, bueno, tal vez el siguiente episodio, los despeje de toda duda, cuando por el poder del guion, muy rebuscadamente, luego de una lucha, Daniel y seis disparos, quedan atrapados, en un segmento, de la nave de los Autobots, la cual se separa, y queda vagando en el espacio, aterrizando en un planeta, totalmente abandonado, con Daniel y seis tiros, quedando abandonados, en un planeta desértico, Daniel y seis tiros, se ayudan mutuamente, a sobrevivir, volviéndose amigos, ahora Daniel, ve a seis tiros, como un camarada, e inclusive le dice, tío seis tiros, en parte por pena, ya que Daniel está seguro, que sus amigos, vendrán a rescatarlo, mientras seis tiros, sabe que sus compañeros, no vendrán por él, oh, con el robot, empezando a preguntarse, si él se había equivocado, todo este tiempo, al apoyar a los Decepticons, ya que Daniel, le había mostrado, el poder de la amistad, seis tiros, le entrega Daniel, a los Autobots, sin embargo, el vengativo Cromodon, quiere puro partirle, todo el hocico, pero Daniel los detiene, y entrega un mensaje de paz, y amor, con Cromodon dejándolo escapar, por ahora, pero en el siguiente episodio, seis tiros desafía Cromodon, a un duelo final, para saldar sus cuentas, otra vez, nadie aprendió nada, durante el último episodio, ¿quién ganará, un Transformer, que se puede transformar, en seis formas diferentes, a un cochino auto, pero Daniel los detiene, otra vez, por el poder de la amistad, y el guión, lamentablemente, Sporkonov, planeaba destruir la luna, donde combatirían ambos, pero seis tiros, decide sacrificarse, para que Daniel y Cromodon, puedan escapar, bueno, con esto termina, el arco de la venganza, pero no así, de la eterna lucha, de los Transformers, y Decepticons, esto ocurriría, en el arco final, que se llevaría a cabo, en sus dos últimos episodios, 34 y 35, Sporkonov, coloca torres de energía, por todo el planeta tierra, mientras que los Autobots, deben destruirlas todas, si no estas harán, que la tierra sea eliminada, estas torres, están alimentadas, por la energía más poderosa, de todas, el Gliss, el cual proviene, de la Atlántida, este giro de tuercas, no tiene sentido alguno, casi tan sin sentido, como el último episodio, de esta serie, o más bien, de su doblaje, que en verdad, que se volvió, full comediante, creará una reacción, tan poderosa, que nadie podrá decir, pío pío, si además, eres muy apuesto, te voy a mostrar algo, grande e interesante, por solo 19, 95, si bien es cierto, los Transformers, siempre han tenido momentos, XD, en su doblaje, nunca había sido, tan en exceso, que cada diálogo, era XD, como pasó, esta ocasión, quizás, como era el último episodio, los actores de doblaje, quisieron pasarla bien, lo que si no era un chiste, es que 6 tiros, al final, sobrevivió a la explosión, de una luna, y decide ayudar, a los Autobots, en su misión, por salvar a la tierra, siguiendo a Sporkonok, a la mismísima Atlántida, para evitar, que se apodere del Gris, también lo veremos, reencontrándose con Daniel, una última vez, cuando lo salva, de sus ex camaradas, la batalla final, se llevará a cabo, donde está, la última torre de energía, el polo norte, en una épica batalla, con más explosiones, y lucecitas, que inclusive, las mismas películas, de Michael Bay, reanudando la pelea, de Sporkonok, y su super escudo, contra Maximus Fortress, y su espada maestra, pero su espada, no es suficiente, para cortar, tan poderoso escudo, hasta que los Headmasters, utilizan por última vez, su ataque turbina, pero esta vez, usando el poder de la amistad, de todos los Autobots, e incluso el muchacho, también da energía, Willy tenemos que darle, toda la energía al comandante, tengo cara de batería, ni más ni menos, otorgándole, el impulso final, no solo para destruir, el escudo, sino que a Sporkonok mismo, o al menos su cuerpo, ya que la cabeza, junto con los demás Decepticons, escapan hacia el espacio, al verse completamente derrotados, con los Autobots, por fin habiendo restaurado, la paz, en el universo, con los Decepticons derrotados, los Autobots, deciden emprender, un viaje por el espacio, despidiéndose de Spike, Carly y Daniel, en una conmovedora escena, donde por fin, dan punto final, a esta saga, al menos hasta que los codiciosos ejecutivos, decidan seguir ordeñando la franquicia, y así es, porque aún quedan dos animes más, de los Transformers, pertenecientes a la primera generación, Transformers, Super God, Master Force, y Transformers Victory, ¿Quieren ver los videos de esas series? Pues déjenlo en comentarios, si les ha gustado este video, me ayudaría muchísimo, que me dejasen un me gusta, y se suscriban con campanita y todo, para que sepan cuando suba, el siguiente video, síganme en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, sobre todo en el tweak, donde vemos monitos, muchas gracias por ver hasta el final, y me despido, adiós.